Jaime Baggi se fue contra Petro y le dijo otra bestia a Juan Manuel Santos. El presentador peruano volvió a causar polémica al hablar de política colombiana en su programa. El peruano Jaime Bailey cada tanto habla de política colombiana en su programa. No ha ocultado nunca su animadversión por el presidente Petro y la izquierda en general. Recientemente, habló con la periodista Vicky Dávila, de Semana, a quien le señaló que, en verdad, Petro no es como lo pintan y que hay más mitos que verdades. Uno de ellos es lo de ser un supuesto dictador. Petro es un hombre inteligente, creo que es un demócrata, no creo que se vaya a convertir en un dictador chavista, no creo que vaya a cerrar el Congreso, que vaya a dinamitar la democracia, que vaya a confiscar periódicos o a confiscar canales. Recordó el paso de Alejandro Gaviria por el gobierno y lamentó lo ocurrido. Además, citó un artículo del escritor medellinense Héctor Abad Faciolince. A mí me parece que el señor merecía un mejor trato. Recuerdo cuando Petro era candidato, leía en el diario El País un artículo de Héctor Abad Faciolince, me encantó. Porque Héctor, que es un gran escritor, decía, cuidado que Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, demostró que es un autócrata, demostró que es un desleal, que trata muy mal a sus colaboradores, que los despide sin compasión. Y es lo que está haciendo ahora Jaime Bagli contra Santos. Si el peruano quiso desmitificar algunos aspectos sobre la política de Gustavo Petro, con Juan Manuel Santos Calderón no fue en lo más mínimo condescendiente. Dijo que el expresidente se acomoda todo el tiempo en la orilla que más le conviene, saliendo exitoso y bien librado en todo caso. Es un travesti de la política. Esa es mi opinión. Es un señor que nos hizo creer que era uribista, se vestía como uribista, en esa época era macho, se vestía como un macho uribista, operación jaque, me bombardeas a Reyes en Ecuador, me liberas a Ingrid Betancourt, ese era Juan Manuel, el macho uribista. Una vez en el poder, se ha travestido. Es un transfuga. Sin piedad, Jaime Bagli arremete contra Juan Manuel Santos, es un travesti, se vestía como el macho uribista. Aquí está todo lo que le dijo. Te agradezco que te hayas creado hasta el final de este video. Yo soy Rafael Sosa y junto contigo hacemos si tenemos. Recuerda que si deseas denunciar públicamente algo, este es el canal en donde tenemos el espacio para hacerlo. Ponte en contacto para que nosotros definamos la manera de abordar lo que te interesa. Gracias. Gracias.